Medellín, todos por la vida. Uno de los más significativos y trascendentales resultados de la gestión municipal es la apuesta por la superación de la pobreza, de la pobreza extrema y de la pobreza en general. La noticia positiva es que este municipio, a través del liderazgo del gobierno de Aníbal Gaviria, mantiene y fortalece la línea descendente de las metas de pobreza extrema hoy tenemos una variación del 63% en los últimos 11 años y estamos disminuyendo entre el 2002 y el 2013, como ya dije, de manera sostenida. Igual ocurre con la pobreza en general, una variación del 56% en los últimos 11 años. El año anterior, el premio a la superación de la pobreza de Colombia líder al alcalde Aníbal Gaviria de evidencia que estos resultados son verificados de manera real con indicadores nacionales y que muestran que el país está avanzando así como Medellín. Pero lo más significativo es que en la apuesta por esa superación de la pobreza, en el reto planteado en el plan de desarrollo de 16.000 familias graduadas para el periodo de gobierno, ya tenemos la gran noticia de que a esta fecha vamos en 18.700 familias graduadas en los retos de la superación de la pobreza que miden las nueve dimensiones del desarrollo. De modo que el compromiso por la equidad, esta apuesta por construir una ciudad más incluyente, una ciudad para la vida, va avanzando con muy buenos resultados.